Esta de luto mi pueblo se ha tornado el cielo gris La noticia que les traigo, tristeza me hace sentir Con un nudo en la garganta, se las cantó y dice así Él caminaba en las calles de mi lindo San Miguel Siempre con su fiel guitarra, listo para componer Gran trovador de corridos, de trovador es el rey Aún lo recuerdo en la plaza, sentado entre los portales Siempre rodeado de gente, escuchando sus cantares Él me cantó a mí de niño, y ahora me toca cantarle Pedro Zaya está en el cielo, los ángeles le hacen coro Sus familiares le lloran, mi pueblo se siente solo Su guitarra está colgada, solo acumulando polvo Él me cantaba de niño, como poder olvidarle Y ahora que ya está en el cielo, ahora me toca cantarle Arriba San Miguel el Alto Alonso Por unas cuantas monedas, intercambiaba un cassette Más de trescientos corridos, se le escuchó componer Pedro Zaya era su apellido, su nombre era José Aún lo recuerdo en la plaza, sentado entre los portales Siempre rodeado de gente, escuchando sus cantares Él me cantó a mí de niño, y ahora me toca cantarle Pedro Zaya está en el cielo, los ángeles le hacen coro Sus familiares le lloran, mi pueblo se siente solo Su guitarra está colgada, solo acumulando polvo Su guitarra está colgada, solo acumulando polvo Su guitarra está colgada, solo acumulando polvo ... Gracias por ver el video.